Los derechos humanos protegen a quienes son agredidos por los poderes del Estado. En la Edad Media era absurdo plantearlos. No había derechos para los hombres. La figura del Cristo torturado justificó la tortura de Torquemar. Todo régimen autoritario reprime desde un absoluto. Primo Levi dice, existe Auschwitz, no existe Dios. ¿Dios ignoraba la ESMA? ¿Las matanzas en Vietnam? En un mundo en el cual el silencio de Dios es agobiante, los seres humanos tenemos la obligación de tomar la palabra. Filosofía aquí y ahora 5 Filosofía y derechos humanos Encuentro 8 Propaganda política y derechos humanos 1. Mil mentiras hacen una verdad 2. El triunfo de la voluntad 3. La música durante la Alemania nazi 4. Respuesta creativa de un artista 1. Mil mentiras hacen una verdad Este es nuestro encuentro 8 Propaganda política y derechos humanos La publicidad es fundamental para todo régimen, para toda política, para toda campaña electoral, para todo lo que se haga Abarca todo lo que el hombre haga en este mundo Si ustedes me permiten una afirmación absolutamente personal, que no compromete a nadie y que es absolutamente inocente, yo diría que la esencia de la publicidad es mentir La publicidad no dice la verdad O la dice de un modo mucho más bello, que embellece al producto hasta límites que el producto no tiene O le adosa elementos que el producto no tiene, como hermosísimas mujeres Por ejemplo, si usted está vendiendo una manteca untable, cuando en la publicidad la manteca, usted hace así y se desliza como una crema Cuando la llevas en casa empieza tan, 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 al final Pero, ahora bien, el poder mediático es el que a través de sí lanza la propaganda Pero la propaganda también está en las paredes, está en las calles, está donde usted quiera que entre, hay propaganda Porque el poder mediático, el poder mediático es la gran revolución que hizo la burguesía a partir de los años 90 Se esperaba, se esperaba, según las predicciones de Marx, que la revolución la iba a hacer el proletariado No la hizo el proletariado Y a partir de los años 90, después de la caída del muro de Berlín El capitalismo inicia una agresiva campaña de globalización mediática Que implica un dominio de las subjetividades de los sujetos de todo el globo a través de lo mediático Entonces, dominando, dominando todo este universo a través de lo mediático Se repiten y se repiten y se repiten verdades que se supone que el receptor va a terminar aceptando como suyas El triunfo del poder es cuando el poder impone su verdad como verdad para todos Por lo tanto, el poder tiene que repetir su verdad muchas, muchas, muchas veces para que sea creída Ahora, la frase se le atribuye al ministro de propaganda de Hitler, el brillante Joseph Goebbels Quien solía decir, mil mentiras hacen una verdad Se la tuvo durante mucho tiempo como una de las grandes frases de la propaganda, como una de las frases infalibles de la propaganda política Ahora, en la Argentina, este país remoto, en pleno siglo XXI El poder mediático ha sido derrotado por el éxito económico Es decir, el poder mediático repitió mil veces lo que quería decir para que la gente hiciera lo que el poder mediático quería Y atacó a un determinado gobierno al que quería, obviamente, destituir Pero ese determinado gobierno logró un éxito económico que favoreció mucho a las clases medias Que lo habían abominado apenas dos años atrás Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una enorme sorpresa Mil repeticiones no hacen una verdad Porque las mil repeticiones del poder mediático No convencieron a la masividad de la sociedad argentina De abominar de ese gobierno o de no votarlo Lo votaron masivamente pese a toda la agresión mediática Y tenemos también otra verdad La que dice que la verdad del poder mediático es la que puede barrer con todas No, la verdad del bolsillo, la vísera elemental del hombre, como decía Perón Parece ser más fuerte Seguimos Dos, el triunfo de la voluntad Un régimen que fue, digamos, ejemplar en el uso de la propaganda Fue el nacionalsocialista Ante todo, por la figura oratoria de Hitler Que, si usted la ve hoy, era la de un loco Que gritaba como un loco Que ensayaba sus gestos frente a un espejo Y que lograba tener gestos así De una dramaticidad Este Y de una tragicidad Este Enormes, al menos Para ese momento Yo recuerdo incluso Un bailarín de jazz Que bailó un discurso de Hitler En una película norteamericana Hay que hacerlo eso En 1934 En La Reunión del partido nazi En Nuremberg Lenny Riefenstahl Con una aparatología Tremenda Que le da el régimen Firma Una película Decisiva En la historia del cine de propaganda Una obra maestra Y aquí es donde se plantea El problema ¿No? El triunfo de la voluntad Son desfiles La vida de Hitler Y discursos de distintos funcionarios Y fundamentalmente De Hitler Y Hegel Goebbels Los principales Las luces Las picadas Los contrapicados De Riefenstahl Son estremecedores Son estremecedores Todo lo que se diga sobre Ese documental Es poco Porque es una obra Maestra De una estilización Tan Poderosa Que Que sirve Y sirve Aún hoy Todos los alumnos De cine Deben ver El triunfo de la voluntad O sea Deben ver La convención Del partido nazi En 1934 Lenny Riefenstahl De ahí en adelante Va a alegar Que ella No tuvo Nada Que ver Con el partido nazi Pero le van a decir Que contribuyó A la Al estetizamiento Digamos Del partido nazi Con su arte Bueno Ella va a decir también Que ella estaba Haciendo arte Y tenía que hacer arte Y aquí Estamos ante el gran problema Una obra maestra Construida en el corazón Del mal Que hacemos Entonces Señores Que se hace Que se hace Con Lenny Riefenstahl Bueno Que se hace Con Heidegger Es muy difícil Contestar Para un judío Que estuvo en Auschwitz Va a ser inaceptable Que uno diga La obra de arte Está por encima Del régimen maligno Bajo el cual Se produjo Otro puede decir La obra de arte Está contaminada Por el régimen Bajo el cual Se produjo Hay quienes dicen Toda la filosofía De Heidegger Está contaminada De nazismo Otros van a decir Todo ese documental De Lenny Riefenstahl Hasta el más mínimo Movimiento de cámara Es nacionalsocialista Y bueno Y vamos a discutir Toda la vida Este La belleza No justifica La muerte Eso es Lo que nosotros Absolutamente Desde el campo De los derechos humanos Vamos a decir Siempre Nada justifica La muerte De modo que Tampoco la belleza Ni la filosofía Así que en esto Sabemos Lo que queremos decir Seguimos Tres La música Durante la Alemania Nazi La música La música Durante la Alemania Nazi Hubo orquestas En los campos De concentración Hubo orquestas En el gueto De Varsovia Pequeñas orquestas Que se armaron Con los mismos Que estaban Este Presos En esos campos Hubo pequeñas orquestas En los guetos En el gueto De Varsovia A las cuales Asistieron Comandantes De las SS Se sentaron Y escucharon A los prisioneros Tocar Algunas Este Bueno La música Que tocaban O sea En los campos De concentración Funcionó Algo que Podríamos llamar La música Del holocausto Hay un libro Sobre esto Pero Pero En medio De las luces Más brillantes De la más Brillante Alemania El Tercer Reich Brillaba La filarmónica De Berlín La filarmónica De Berlín Era una orquesta Sin calificativos Excepcional Y Su director Fue El genial Wilhelm Fürbangler Goebbels Lo designó Goebbels Lo sostuvo Y Fürbangler Aceptó Las condiciones De Goebbels De echar Algunos Violinistas Judíos Tengo entendido Me dijo un alumno Que echó A seis Violinistas Judíos También También He aquí Otro problema Si Fürbangler Baile Dice a Goebbels No los voy a echar Lo echan a Fürbangler Y ponen a uno peor Este Quizás Hubiera debido Ocurrir eso En fin Este Hoy Fürbangler Es un director Venerado Pero maldito No es Que uno Vaya a poner La novena sinfonía De Beethoven Por Fürbangler Y tenga que pedir perdón En una reunión No Todo el mundo sabe Cómo es la cosa Todo el mundo sabe Que Por ejemplo La novena sinfonía De Anton Brugner Si uno la quiere Escuchar Bien La tiene que escuchar Por Wilhelm Fürbangler La grabación De esta novena sinfonía Se hizo en Berlín En octubre 7 De 1944 Cuando ya empezaban A caer las primeras bombas Sobre Berlín Lo imagino Al genial Al genial Fürbangler Dirigiendo La gran sinfónica De Berlín Y la gran novena De Brugner Bajo el bombardeo El líder de la banda El líder de la banda El líder de la banda Le dice Ahora Isván Sabó Hizo una película Con Taking Size Tomando posiciones Con Harvey Keitel En el papel En el papel del oficial Norteamericano Y Daniel Massey En el conmovedor papel De Wilhelm Fürbangler Que según está delineado En esta película Sabó lo quiere a Fürbangler Sabó lo quiere a Fürbangler Todos lo quieren a Fürbangler Porque no es Heidegger Fürbangler dice Bueno y que puedo hacer yo No soy judío Que voy a hacer Es una dictadura Bueno voy a esperar Que vuelque Que se vaya Que termine Pero voy a mantener La filarmónica de Berlín Porque es mi vida Porque yo a esta orquesta Le di mi vida La fui puliendo día a día Porque yo con ella Puedo tocar lo que quiero Lo más difícil Brugner Beethoven Mahler Este Y por qué me iba a ir Por eso me iba a ir Entonces Este Isvan Sabó En la escena final Pone un documental Y en el documental Se ve Que termina La novena de Beethoven Y Fürbangler Tiene Acá En la mano izquierda La batuta Y un pañuelo Y Goebbels Salta de su palco Salta de su palco Así espectacular Y corre Y estira su mano Y le da la mano Al gran director Wilhelm Fürbangler Y Fürbangler Le da la mano A Goebbels Y Sabó Acerca la cámara Al documental Y se ve que Fürbangler Hace esto Pasa El pañuelo De la mano izquierda A la derecha Y con el pañuelo Se limpia la mano Y sigue saludando Muestran que se sigue Limpiando la mano Y ahí termina La película Este corto Es conocido Y con él Sabó Trata de salvar A un hombre Quizás salvable Porque Los músicos No entienden mucho De la vida Seguimos Cuatro Respuesta creativa De un artista Todos los grandes músicos Se han encontrado Con problemas Frente a los regímenes Dictatoriales Y este La propaganda Por ejemplo Estalinista Fue tremenda Como igual que De la propaganda Nacional socialista Este También es tremenda La propaganda Norteamericana Desde luego Ya lo sabemos Es tan tremenda Y tan agradable Esta es la gran habilidad De los norteamericanos Que este La penetración Es mucho mayor Porque es Por el lado Del goce Los yanquis Son mucho más hábiles En eso Ya nos vamos a ocupar Pero bien Vayamos entonces A el caso De la propaganda En la Unión Soviética Con papaguito Stalin Que era un poco Torpe Digamos Porque Stalin La ideología La ideología de Stalin Era Él y los disidentes Que eran todos los demás Este Y a todos los demás Los quería matar Este Y bueno Y La propaganda Que hacía Stalin Establecía cánones Para la música No había que hacer Música Tonal No había que hacer Música Con disonancias Había que obedecer Ese tipo de cosas Entonces Yostakovich Dmitry Yostakovich El más grande músico Ruso Este Estrena En el interior De Rusia En el interior Su ópera Lady Macbeth Del distrito De Minsk En un momento Lady Macbeth Engaña A su marido Y hay Un coito En el cual Yostakovich Desarrolla Unas Unas Armonías Imposiblemente Disonantes Y fascinantes Para expresar Digamos El éxtasis Del orgasmo Pecaminoso De Esa pareja Stalin No se había enterado Yostakovich Yostakovich Vivía tranquilo Hasta que se estrena En Moscú Al día siguiente Que se estrena En Moscú Sale En Pravda Un ejemplo De música Degenerada Hemos Apreciado Ayer No puede ser Que En la pureza De la Unión Soviética Se estrenen Basuras Como la que se dio Ayer En tal teatro Como la obra Lady Macbeth De Minsk Del compositor Dimitri Yostakovich Bueno Yostakovich Esperaba Que esa misma noche Se lo llevaban A Siberia Pero Pero no le hicieron Nada Y conservó La calma Pero Este Estuvo Calmosamente Y cautelosamente Varios años Sin componer O comprendiendo Algunas cosas Intrascendentes Hasta que Hay que ser Dimitri Yostakovich Para esto Compuso Nada menos Que su Quinta Sinfonía De cuatro Movimientos Maravillosa Sinfonía Maravillosa Y le Antepone A la Sinfonía Le pone Una cápite Que es Respuesta Creativa De un Artista A una Crítica Justa Esta Genial Ironía De un Artista Genial Porque Es Una Ironía Este Entonces Yostakovich Sigue Componiendo Y Nadie Lo molesta Por supuesto Nadie Lo toca Lo molesta Además Todo Occidente Cae a los Pies De la Quinta Sinfonía El Más Grande Director De Occidente Leopoldo Stokowski Pide Que por favor Le den La Quinta Sinfonía De Yostakovich Porque La Quiere Dirigir Bueno Era Demasiado Genial Bien Pero Hoy No tenemos Tantas Cumbres Tenemos Sótanos Tenemos Inmundos Sótanos Donde Se Tortuga Tenemos Las Guerras Mediáticas De Estados Unidos Las Guerras La Guerra Contra El Terror La Guerra Contra El Terror Es Terror Terrorifica En Si Misma La Guerra Contra El Terror Es La Violación Total Y Absoluta De La Declaración De Las Naciones Unidas Hecha Por El País Que Pareciera Haberla Apañado A Esa Declaración Artículo 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 19 De La Declaración De Los Derechos Humanos De Las Naciones Unidas Todo Individuo Tiene Derecho Tiene Derecho A La Libertad De Opinión Y De Expresión Este Derecho Incluye El No Ser Molestado A Causa De Sus Opiniones De Investigar Y Recibir Informaciones Y El De Difundirlas Sin Limitación De Fronteras Por Cualquier Medio De Expresión Entonces Los Derechos Humanos Están Para Proteger A Todos Y Están Para Proteger A Artistas Como Dmitry Shostakovich Como George Gershwin Que En New York En Estados Unidos También Lo Señalaron Como Un Judío Y A Gershwin No Le Importó Porque Era Un Judío Que Después Hice Una Ópera Sobre Los Negros Así Que Le Importaba Muy Poco Esto La Propaganda Entonces Consiste En Decir Que Cosas Que No Son De Un Modo Son Si Lo Son Que Son De Un Modo Espléndido Cuando No Lo Son Que Cosas Que No Le Dan A Usted Ni A Mí Esa Maravillosa Mujer Que Vemos En Una Vitrina Nos La Van A Dar Si La Compramos No Querido Amigo No Compre Ese Calzoncillo Porque No Viene Con La Mina Que Tiene Al Lado Viene Solo El Calzoncillo Usted Se Lo Pone Y Lo Que Tiene Al Lado Será Lo Toda Esta Cosa De La Mujer Objeto También Es Una Violación A Los Derechos Humanos De La Mujer Porque La Mujer Tiene Que Ser Mercantilizada Hasta Tal Extremo Porque Una Mujer Tiene Que Ser La Imagen De La Mujer Tiene Que Ser La Mercancía Más Rentable Del Capitalismo Del Siglo 21 Caramba Una Mujer Es Ante Todo Una Mujer Una Creadora Una Mujer Inteligente Que Puede Crear Que Puede Pintar Que Puede Dibujar Que Puede Hacer El Madre Pero Que Puede Hacer Muchísimas Cosas Pero No Una Mercancía Un Zapato Es Una Mercancía Pero Una Mujer Es Mucho Más Que Eso Para El Capitalismo No Es Una Mercancía Que Sirve Para Vender Mercancías Bueno Y Así Estamos Pero Podemos Estar Mejor No Crea Podemos Estar Mejor Y Vamos A Estar Mejor No Se Desalienten Creo Que Vamos A Estar Mejor Chao Hasta Luego To Y De Outro A